Para los cubanos, la solidaridad viene en la sangre, como esa identidad que nos distingue. Por eso los granmenses se unen y recaudan donaciones para los hermanos afectados por IAN. En la sede de la Fiscalía General de la República, este movimiento es notable. A partir de que nuestros trabajadores del órgano de la Fiscalía General en la provincia de Pinal del Río también sufrieron el impacto de múltiples casas de trabajadores y fiscales que están en derrumbe total y parcial y entonces también tuvimos las imágenes que son bastante elocuentes y eso movió las sensibilidades. Y ya la provincia incluso tiene referencia de ello y fue incluso beneficiada en algún momento cuando el impacto del huracán Denny. Sin dudas, la voluntad de apoyar a los damnificados llega hasta el corazón de todos los granmenses. Ropa, zapatos, habituallamiento, aseo personal, incluso algunos misceláneos que tienen que ver con útiles del hogar, accesorios y cuestiones básicamente para los niños que también es un sector afectado, que hemos recibido incluso donaciones de uniformes escolares que sabemos que también en algún momento fueron dañados o afectados. Y en el día de hoy también vamos a recibir la valija de Santiago de Cuba para hacerla llegar a la provincia de Las Tunas y así sucesivamente para contribuir de manera oportuna a que esos beneficiados de esta valija pues vayan satisfaciendo de alguna manera las principales necesidades porque básicamente conocemos que lo han perdido todo. En la sede de la Unión de Jóvenes Comunistas también se recolectan diversos recursos, un gesto cargado de cariño con las familias que sufren grandes estragos a causa de este evento meteorológico. Aunque las heridas dejadas por Ian en el occidente cubano son notables, se quiere con estas humildes donaciones que les llegue también el cariño y el amor desde esta porción del oriente cubano. De este gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.